Resumen del libro Shogun escrito por James Clebell y publicado en 1975. Es una novela histórica que cuenta la historia de John Blackthorn, un navegante inglés que, durante el siglo XVII, es llevado a Japón después de naufragar en sus costas. La trama se desarrolla durante un periodo de intensa lucha por el poder entre los señores feudales japoneses, y Blackthorn se ve envuelto en las complejidades políticas y culturales de la época. La novela es un retrato detallado de la vida en el Japón feudal, en el que se presentan los aspectos más destacados de la cultura japonesa, desde las artes marciales y las costumbres sociales, hasta la arquitectura y la cocina. La narración se centra en la tensión entre los valores tradicionales y el cambio impulsado por la modernidad, y cómo esto afecta a la sociedad japonesa de la época. Uno de los personajes más destacados es Toranaga, un señor feudal astuto y ambicioso que utiliza a Blackthorn para avanzar en su propia carrera política. A medida que la historia avanza, la lealtad de Blackthorn es puesta a prueba, ya que se enamora de una joven japonesa, Merikou, y se ve envuelto en una serie de intrigas y conspiraciones que amenazan su seguridad. A través de la trama de la novela, Clevel explora temas como la lealtad, la traición, la identidad cultural y el choque de culturas. El libro es muy valorado por su precisión histórica, su riqueza de detalles culturales y su relato emocionante, que mantiene al lector en tensión hasta el final. Sogun ha sido ampliamente aclamado por la crítica y el público, y se ha convertido en un clásico de la literatura histórica. La novela ha sido adaptada en varias ocasiones para la televisión y el cine, y ha sido traducida a más de 20 idiomas, lo que demuestra su impacto duradero en la cultura popular.